El indicio que contendría el documento mensaje presidencial Construido el indicio de fiscalía, habiéndome puesto un momento la cinta roja con blanco me la quito para volverme a poner la cinta celeste de abogado porque si ese es en la prueba indiciaria que quiso construir la fiscalía con el mensaje presidencial no lo logró no lo logró porque el hecho base o indicador no fue probado en el grado de certeza ¿Y cuál es el hecho base o indicador? El conocimiento por parte del presidente Fujimori de la creación de un grupo de analistas que luego fue el grupo Colina Ese es el hecho base Ese hecho base no está probado en el grado de certeza Veamos entonces si el documento mensaje presidencial prueba el hecho base prueba que el presidente Fujimori conocía de un grupo de analistas que se convirtió en el grupo Colina Conforme al contenido del documento la pregunta en el mensaje se informó sobre el grupo Colina ¿Se informó sobre un grupo de operaciones especiales de inteligencia que se dedique a ejecuciones extrajudiciales? ¿O se informó sobre un pequeño grupo de inteligencia operativa formado en el GEN? ¿Sobre qué se informó? Para saber si el documento prueba el hecho base Ninguna expresión o afirmación que contiene el mensaje presidencial demuestra y menos en el grado de certeza que el presidente Fujimori conocía del grupo de analistas que luego se convirtió en el grupo Colina Podemos regresar Regresemos Solamente pido al tribunal llamar la atención sobre los puntos 7 y 8 del documento Luego de esta paciente tarea de un pequeño equipo especializado hemos logrado por primera vez llegar al más alto nivel de decisión al núcleo dirigencial de la estructura organizativa Esto ha significado allanamiento de diversos inmuebles detención de varias personas hallazgo de armas documentación de la élite senderista Abimael Guzmán y su conviviente Nora ¿A quién se refiere el presidente? ¿Al grupo Colina? ¿O al GEN? La respuesta es evidente Quien que no haya vivido en el Perú no sabe que acá hablamos del video de Sorbel Griego de la famosa incautación a la casa de la monja Evans ¿Echa por quién? ¿Por Martín Rivas? ¿Por Carlos Pichilegüe? ¿O hecha por el GEN? Y la fiscalía presenta este documento como prueba de cargo y el hecho base es este documento prueba que Fujimori conocía del grupo de analistas que se convirtió en el grupo Colina ¿Dónde aparece en el contenido del documento? ¿Que Alberto Fujimori haya conocido de un grupo de analistas del CIE que se convirtió en el grupo Colina? ¿Dónde está probado en el grado de certeza? Porque el hecho base se prueba en el grado de certeza si no, no hay indicio El acuerdo plenario número 1 2006 diagonal ESB Chica guión 22 que declaró como precedente vinculante el fundamento 4 de la sentencia de la Corte Suprema que resolvió el recurso de nulidad 19 12 guión 2005 guión Piura del 6 de septiembre del 2005 establece como primer requisito legitimador para enervar la prueba indiciaria siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en el caso Panhan y Tefner este requisito textualmente a así dice la Corte Suprema cuyo autor se encuentra presente en esta sala este hecho base ha de estar plenamente probado plenamente probado por los diversos medios de prueba que autoriza la ley pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno pregunto el mensaje presidencial demuestra que Alberto Fujimori conoció del grupo de analistas y lo que es peor que el grupo de analistas terminó convirtiéndose en el grupo Colina o Alberto Fujimori simplemente está hablando del GEN se informó sobre el diagnóstico de una estrategia seguida durante los gobiernos de los presidentes Belaundo y García equivocada por no tener como objeto a la cúpula terrorista sino a las bases lo que ocasionó excesos de ambas partes o sea el presidente Fujimori hace un diagnóstico la estrategia anterior cometió violación de derechos humanos porque su objetivo fue equivocado se dirigió a las bases y no a la cúpula se dio cuenta en el mensaje de una nueva estrategia que privilegió la inteligencia ¿para qué? para matar gente no ¿qué dice el mensaje? para fijar como objeto a los miembros del comité central o buro político escendero luminoso ¿de qué informa el presidente en el mensaje? de detenciones allanamiento de inmuebles incautación de documentos actos que respondían a las directivas vigentes pregunto ¿a una guerra sucia o a una guerra limpia? el mensaje presidencial por su contenido nos presenta el siguiente significado probatorio el contenido del documento simplemente lo recuento estrategia antisubversiva de 10 años fracasó porque el objetivo fueron las bases nueva estrategia de inteligencia funcionó por unificación de los servicios de inteligencia y por la fijación como objetivo de los miembros de la cúpula implementación de acciones de detención capturas incautación de documentos etc se da cuenta de un pequeño grupo de inteligencia operativa que constituyó el GIN significado probatorio de la primera prueba de cargo de la fiscalía no se pruebe el hecho base conocimiento del presidente de la existencia del grupo de analistas que luego se convirtió en el grupo colina de la un número de la un número de la